Este es su programa, El Ángel de tu Salud. Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, La Voz del Ángel de tu Salud. Con el gusto y placer de siempre. Vamos a platicar acerca del insomnio, ¿no? Cuando es provocado por ansiedad. Así es nuestro tema de hoy. Insomnio por ansiedad. Bueno, la falta de sueño o insomnio, es lo mismo. Es un trastorno muy frecuente. Que obedece a diferentes causas, ¿no? Pueden ser. El estrés. Pueden ser factores ambientales. Puede ser una situación emocional incorrecta. Eso es alguna de las causas, ¿no? Que podemos mencionar con respecto a que la persona no puede dormir. Por otra parte, la ansiedad. Pues es una angustia, un estado de intranquilidad. Puede ser por alguna enfermedad. Hay que analizarlo para poder atender debidamente esta incorrección en el organismo. Que la persona no pueda conciliar el sueño debido a que se siente muy inquieta. El insomnio, entonces, consiste en la sensación objetiva de no poder dormir. Todo lo que desea, ¿no? Todo lo que necesita su organismo. Pues definitivamente no puede satisfacerse, ¿no? De sueño. O sentirse recuperado de sus fuerzas, ¿no? Cuando se despierta. Es un trastorno del sueño. Es muy frecuente. Tiene muchas causas. Puede ser transitorio, el insomnio, ¿no? Unas cuantas noches. Puede ser de poca duración. No más de tres semanas. Y puede asociarse, pues, a un gran número de padecimientos. El insomnio de corta duración. Bueno, las causas más frecuentes son el estrés. Alteraciones ambientales o quizá la presentación de un examen, de una prueba. También por la pérdida de un ser querido. Una hospitalización. O bien cuando uno percibe dolor, ¿no? Cuando siente molestias, así, dolores en el cuerpo. Ahora bien, también puede ser inducido, decimos farmacológicamente, por algún estimulante. Gente que fuma o gente que toma mucho café con azúcar. Y que no le cae bien, claro, todo esto. A veces sin azúcar, pero... Pues no le cae bien. Le provoca falta de sueño, pues habrá que evitarlo, ¿no? O puede ser por el uso de algunos agentes depresores. Así le llaman a algunos fármacos como los barbitúricos, las benzodiazepinas y todo eso, ¿no? Puede ser. No se haya dado cuenta y es el efecto secundario que no le dé sueño a la persona. También puede ser un insomnio de larga duración. Un insomnio crónico. Bueno, puede durar por semanas. En la mayoría de los casos, la cantidad de sueño nocturno perdida, pues no es tanto, ¿no? Es mínima. Pero bueno, de todas maneras no descansa. Y luego anda somnoliento. Quizá no mucho, pero de todas maneras anda... Con aletargamiento, o sea, como que ando torpe, ¿no? No rindo igual. Ni día no es normal. Hay que atender ese tipo de insomnio porque puede accidentarse la persona y demás. Se va envejeciendo prematuramente y demás cosas que pueden sucederle. Puede ser un insomnio asociado a trastornos psiquiátricos. Entre el 30 y el 60% de los pacientes con insomnio crónico, ¿eh? O sea, que no se les quita pronto. Tiene un trastorno de los que se llaman psiquiátricos, ¿no? Puede ser una depresión, depresión mental. Puede ser un trastorno de ansiedad. Un trastorno obsesivo compulsivo. Ataques de pánico también. O bien está abusando de fármacos o de alcohol. O tiene una anorexia nerviosa. O tiene trastornos adaptativos. Bueno, son cosas, ¿no? Que también tenemos que analizar, puesto que vamos a elaborar una fórmula. Antes de elaborar la fórmula, tenemos que saber qué estrategia vamos a requerir para que sea efectiva la fórmula. El insomnio no es lo mismo que un síntoma de enfermedad psiquiátrica, ¿eh? Por ejemplo, la depresión, el patrón característico consiste en un sueño de inicio normal. Pero despierta precozmente, o sea, temprano, en la madrugada. Esto está diciendo que, de todas maneras, es un insomnio. Y puede ser que la persona ya se haya sometido también a una dieta restrictiva, ¿no? O sea, exagerada. Para perder peso también no duerme bien. Está pensando, ¿no? En la comida. Está analizando continuamente si estará bien o estará mal que esté bajando de peso. Entonces, bueno, es la etapa de los pretextos, ¿no? De las justificaciones. Un análisis de ventajas, desventajas que, pues les quita el sueño. Puede ser asociado el insomnio al abuso de fármacos, decíamos. Sí, porque entre el 10 y el 15 por ciento de las personas con insomnio crónico abusan de fármacos. Pueden ser sedantes incluso, ¿eh? Se hacen dependientes. Pero bueno, el problema es que hay que ir aumentando la dosis. Es mejor no caer ese círculo. Si hay maneras naturales, maneras bondadosas, gratas de atender un insomnio por ansiedad, pues vamos a abocarnos a utilizar este recurso tan benéfico. Por ejemplo, las personas que toman alcohol, al principio, pues, les da sueño, ¿no? Decimos que el alcohol en un principio es inductor del sueño. Pero ya después ya no, ¿eh? Porque aparte, tiene otros trastornos, principalmente en su sistema digestivo. Puede padecer gastritis, ya con eso ya no duerme de nuevo. Dolor de cabeza, cefalea. Y otras cosas que le van sucediendo a la persona que es adicta al alcohol. Ya tiene la dependencia, ¿no? También hay factores psicológicos que contribuyen a ser la causa esencial del insomnio. Las personas que sufren este proceso pueden entrar a un círculo en el que el mismo intenso deseo de dormir les impide conseguirlo. Luego hay personas, ¿no? Que llegan a asociar la habitación, la rutina, como razón del insomnio y se van a dormir a otra parte. O sea, fuera de su entorno habitacional. De que no pueden definitivamente dormir. A veces se obsesionan con tal de conseguir dormir porque se siente uno bastante mal, terrible, ¿no? Empiezan a disminuir de manera exagerada actividades sociales. Incluso hasta el deporte ya no los quieren hacer por miedo a que les produzcan insomnio. Pues estos pacientes sí duermen menos, definitivamente. Dos o tres horas menos de lo que debe de ser, ¿no? Hay enfermedades que provocan insomnio. Que no son psiquiátricas, son orgánicas, ¿no? Un problema con el corazón, hipertensión arterial. Algún padecimiento reumático. Parkinson. El reflujo también no deja dormir bien. Reflujo gastroesofágico. O cualquier padecimiento que me dé dolor, pues no puedo dormir porque me despierta el mismo dolor. Y así me la paso, ¿no? Si hay algunas recomendaciones, ¿eh? Bueno, las plantas van a hacer su trabajo. Ya tenemos aquí, a través del conocimiento del padecimiento de la enfermedad, pues ya logramos ir haciendo la estrategia, ¿no? Para dormir, pues hay plantas sedantes que no causan adicción. Hay que utilizar esas plantas ansiolíticas que desbaratan, destruyen ansiedades. Vamos a relajar, vamos a tranquilizarlo por aquello del estrés. A ver, no nos damos cuenta y andamos bien estresados. Un depurativo general, ¿verdad? Vamos a depurar nuestro organismo de sustancias químicas o sedimentos o basura orgánica, metabólica, pues para que esto nos permita conciliar el sueño. Un antídoto. Bueno, a las plantas se utilizan los antídotos. En el campo, pues para animales ponzoñosos que los pican, los muerden. En las ciudades se utiliza para contrarrestar el efecto de los químicos que hay en los alimentos, que hay en el entorno, que hay en productos de limpieza, en fin. Hay que utilizar el contraveneno. Eso significa antídoto, contraveneno. Pues hay que utilizarlo, pues son realmente plantas que, al tener este propósito, tienen mucho beneficio. Vamos a utilizar plantas para quitar esas molestias, que es dolor de articulaciones, de cuello, de espalda, de pies, de cabeza. Un analgésico general, pero herbal, para no tener ahí la dependencia. Y bueno, pues ya está de esta manera elaborada una fórmula eficiente, efectiva, para contrarrestar el padecimiento, o sea, el insomnio por ansiedad. Vamos a ver qué es lo que siente la persona con ansiedad. Hay distintos estados de ánimo incorrectos, ¿no? Quizás podamos diferenciarlas y analizamos el significado de cada palabra, ¿no? Si la persona siente inquietud, ansiedad, angustia, pues hay que ver qué significa, ¿no? Por ejemplo, inquietud. Si es un estado nervioso. La persona tiene una sensación de inseguridad. En la ansiedad, por ejemplo, está uno con un malestar interior, como esperando algo, ¿no? Se llama sentimiento penoso de espera. Todo esto son componentes de la psique, de la mente. Puede haber angustia, una sensación de peligro, ¿no? Es lo que interpretamos o entendemos como angustia. Como que algo nos amenaza. Incluso sentimos que podemos fallecer inminentemente por algo que pueda ocurrir de manera imprevista. Incluso siento una opresión torácica, ¿no? Como que algo me está apretando el pecho del esternón. Mi angustia. Esos son los equivalentes, ¿no? El significado de las palabras. Puede haber un trastorno de pánico, ¿no? ¿Cómo se presenta el trastorno de pánico? Pues de manera súbita, ¿no? De pronto. Rápida. Entonces, antes de que aparezca el trastorno del pánico, pues se nos sentimos como inestables. Y ya cuando aparece el trastorno de pánico, que es una sensación de profundo malestar, pues dice la gente, se expresa, refiere, que siente que se muere, siente que enloquece. Claro, la persona siente, o se siente atrapado, preso de inseguridad, de temor, miedo, pánico, es eso. Como si fuera víctima de una amenaza que, pues, no ubica, que desconoce, pero que percibe. Entonces está lamentando con frecuencia, está inquieta, ¿no? Es más, si es de noche, salta de la cama y deambula por la habitación, así, con palidez, sudoroso, ¿no? En un estado lamentable. Claro, se queja siempre de opresión, lo que le llaman precordial. O sea, como que me ahogo, como que me falta el aire, como que me aprieta en el pecho. A veces tengo, o aparente, tener, ¿no?, una crisis asmatiforme, o sea, de agitación, de jadeo, de que me falta el aire, de que no voy a respirar más, me voy a infartar o algo así, ¿no?, parecido. Hay un estado taquicárdico, decimos, palpitaciones. Incluso puedo sentir sensaciones de frío o de calor, según el caso. Y es así como se presenta esta situación, pues, no estoy durmiendo, pues, así, ¿quién va a poder dormirnos si esto se siente terrible? Incluso en el plano orgánico, siento sensación de opresión en mi cuello, en mi nariz, que me da tos también, me da tos nerviosa, ¿no? Me duele el estómago, tengo cólicos, náusea, vómito, se me seca la boca. Incluso pueden aparecer episodios de diarrea. Hay gente que tiene, incluso, molestias en el plano sensorial, o sea, trastornos visuales, o sea, ve borroso, le zumban los oídos, duele la cabeza, incluso le dan nártigos. Puede durar esta crisis, ¿eh?, como 10, 15 minutos, a veces hasta media hora. Imagínense, ¿quién va a dormir así? Bueno, vamos al corte, regresamos. Bien, estamos platicando de por qué la gente no duerme, ¿no? Ya vimos algunas razones. Nos estuvimos enfocando directamente en saber por qué la gente no duerme, porque vamos a resolverlo. Exactamente cuando tiene ansiedad. Pues no duerme nada. Vanece más cansada de cuando se acostó. Pero bueno, hay plantas que tienen cualidades que llamamos otras acciones terapéuticas, muy especiales, para que la gente sí, al mismo tiempo que se puede quitar ese estado de ansiedad, nerviosismo, de estrés, pues también ya pueda descansar, ¿no? Para que de esta manera su rendimiento en sus actividades sea el óptimo, el mejor, el adecuado. Vamos a utilizar entonces algunas plantas que se destacan bastante bien, porque actúan en este sentido, ¿no?, a nuestro favor. Si no podemos dormir, necesitamos plantas que nos permitan recuperar el sueño, conciliar el sueño, ¿sí? Una planta que se utiliza a todas las edades, ¿eh? O sea, no tiene ninguna restricción. Desde los menores hasta gente adulta de edad. Gente de la tercera edad también puede utilizarla sin ningún problema. Para una fórmula general, entonces tiene que ser una planta que no tenga ninguna restricción. La hoja santa. La hoja santa tiene propiedades excelentes para que la persona se relaje, se tranquilice, se equilibre, se calme. Esto es lo que permite, ¿no?, que no haya incluso dolor de cuerpo, porque muchas veces la persona, pues, está incluso contracturada, ¿no? O sea, de tanta tensión muscular por causa del nerviosismo provocado por el pensamiento, provocado por estar en un entorno bastante difícil, hostil en ese momento. Que no puede lidiar con él. Le cuesta trabajo, por lo tanto, se lleva situaciones incorrectas, pensamientos negativos, problemas emocionales, los lleva a la cama. Claro, cuando va a dormir, ¿no? De ninguna manera, porque se va a estar sobresaltando, va a estar levantándose, va a estar. Decimos siempre, ¿no?, con pensamientos laberínticos que no lo llevan a ningún lado, que no lo conducen a una solución, sino lo van embrollando, lo van haciendo bola, lo van, pues, inquietando aún más, ¿no? Con un desgaste energético terrible, que es lo que hace que por la mañana amanezca bastante cansado, bastante agotado, incluso bastante irritable, ¿no? Sí que no, si no duermes, pues te sientes en tu estado de ánimo, en tu estado nervioso, bastante explosivo, ¿no? Enojado, sin saber hacia quién puedes dirigir tu enojo, pues, a que se atraviese, ¿no? Y cae en unas situaciones, pues, de agresión a gente que ninguna culpa tiene. Los cercanos son las que más la llevan. Pero bueno, vamos a atendernos, ¿no?, con esta planta, que podemos tomar sola, claro, pero ya saben que también elaboramos un tratamiento que sea un compuesto, una fórmula magistral, y utilizamos plantas que tengan la mayoría de las acciones terapéuticas que vamos a requerir para que no nos falte nada. Entonces, por ejemplo, pues, esta planta, aparte de que es relajante, del estado nervioso, antiespasmódica, que para este caso necesitamos, pues, que nuestro cuerpo no esté hecho un nudo, ¿no? No esté todo jaloneado por el nerviosismo, sino que esté también relajado, para que los músculos también se relajen, para que los huesos y las articulaciones también no amanezcan con dolor. Y más bien por lo que requerimos. Asimismo, es un estado general de varios sistemas. Necesitamos un tratamiento sistemático, ¿no?, que atienda varios sistemas también. Bien, a veces tenemos reflujo, quiere decir que la digestión es incorrecta, es mala, ¿no? El continuo digestivo no transita adecuadamente y, por lo tanto, a veces tiene retorno, eso le llamamos reflujo. Se regresa, nos molesta, casi nos ahoga, ¿no? Bueno, pues, uno incluso tener una broncaaspiración, ¿no?, lo cual podría ser fatal, ¿no? Tenemos que estarnos acostando casi enderezados. Por lo mismo que el reflujo en la noche, pues, castiga bastante, ¿no?, porque esos ácidos que están ahí, pues, haciendo su función, ¿no? Pero si se regresan, pues, no es su trabajo ese. Van a carcomer, digamos, el esófago y va a doler, va a arder, va a sentir la persona que se ahoga. Entonces, también necesitamos un tónico digestivo que sea efectivo para que la digestión también nos permita estar relajados, no inquietos. Y así, en varios sistemas tenemos que actuar. Ya llevamos dos, ¿no?, también atender el sistema renal. Porque si no, la persona se va a estar parando a cada rato a orinar, digamos, a cada momento. Y si está parando a cada momento, obviamente, pues, ya no duerme. Porque, pues, se le va el sueño cuando se levanta. Una vez que se levanta y ya se le fuera, imagínense, hay personas que se tienen que estar levantando tres o cuatro veces o más. Definitivamente ya no duerme nada. Entonces, también hay que atender el sistema urinario para que no tenga infecciones, para que no tenga inflamación y corrección. La misma planta nos puede auxiliar porque tiene varias propiedades que, en este caso, son coincidentes con lo que necesitamos. Nos relaja, ¿no? Nos sentimos a gusto, confortables, relajados. Bueno, eso es muy importante, ¿no?, porque, pues, de esta manera la persona va minimizando, va resolviendo, va alejando la mayoría de sus problemas de salud. Y entonces, sí, a descansar a gusto. Bien, está con nosotros Jorge Iván. Nos va a comentar más acerca de las propiedades que tiene esta planta. Adelante y bienvenido. Muchas gracias, maestro. En efecto, la hoja santa es una planta medicinal muy importante. De hecho, tiene antecedentes que reportan su uso medicinal desde épocas prehispánicas. Para el caso del que se platica el día de hoy, que es el insomnio por ansiedad, bueno, pues, resulta ser un excelente recurso. Esto es debido a que es una planta que tiene la característica de ser un relajante natural. Y, bueno, pues, también se le confieren efectos sedantes muy importantes, que son efectos sedantes ligeros, con los cuales, bueno, pues, se puede combatir de manera muy efectiva el insomnio. Y, bueno, por supuesto, hay que mencionar que la hoja santa también se caracteriza por tener dentro de su composición abundantes nutrientes y antioxidantes. Esto es muy importante porque también se va a lograr eficientar el aporte de nutrientes hacia las estructuras celulares del sistema nervioso. Y, por supuesto, también se les va a proporcionar una protección mediante la cual se va a evitar la oxidación de estas estructuras celulares o neuronas. En este caso, bueno, pues, vamos a lograr combatir esos estados que están provocando el insomnio y que generalmente, como bien lo mencionaba usted, se asocian a la ansiedad. En muchas otras ocasiones están relacionadas con el estrés o, bueno, pues, con un nerviosismo muy constante. En este caso, bueno, pues, la hoja santa es un excelente recurso para relajar el sistema nervioso, para nutrirlo y, por supuesto, tonificarlo, lo que significa que se le va a dar vitalidad. Vamos a tener una energía mental muy importante. Ahora bien, hablamos de que esta planta es rica en aceites esenciales. Hay uno muy particular que se llama zafrol. El zafrol es un aceite esencial que es el responsable del aroma que desprende la hoja santa, una planta muy aromática. Y, bueno, pues, ese aroma se le atribuye a este aceite esencial. Este aceite esencial tiene la característica de actuar como analgésico y también de ser un antiflogístico, es decir, que combate la inflamación. Entonces, la planta dentro de la medicina tradicional generalmente la empleamos con mucho éxito para atender el dolor de articulaciones. La utilizamos para atender el dolor de huesos, el dolor muscular. Y, bueno, pues, es muy importante porque cuando llega a presentarse algún desgaste en el tejido articular, algún desgaste en el tejido óseo por la ausencia de nutrientes, de minerales específicamente, es importante mencionar que esta planta tiene muchos nutrientes y dentro de esos nutrientes hay una cantidad muy importante de minerales, lo que significa que con la misma no sólo vamos a combatir el dolor y la inflamación que se presenta en el sistema musculoesquelético y articular, sino que también vamos a lograr llevar a cabo un proceso de reconstitución de estos tejidos, porque con el aporte de todos esos nutrientes se logran mineralizar los mismos, lo que significa que, bueno, pues, se recomponen, recuperan su estructura y, bueno, pues, adquieren mayor fortaleza. También importante aprovechar esos efectos analgésicos y antiinflamatorios para atender aquellos dolores, aquella inflamación que llega a presentarse durante el síndrome premenstrual o inclusive durante la propia menstruación. La hoja santa, bueno, pues, se puede emplear para atender estas molestias que se llegan a presentar en estos episodios. Muy efectiva también para atender dolores de cabeza, para atender dolores de migraña por su propiedad analgésica y, bueno, pues, también lo podemos emplear inclusive para atender aquellos cólicos que llegan a presentarse a nivel estomacal. Cuando hay mucha inflamación estomacal, es ideal para atender procesos que tienen que ver con la indigestión. Mejora mucho los procesos digestivos porque tiene también un efecto eupéptico. Generalmente, también dentro de la medicina tradicional, se utiliza para atender enfermedades respiratorias. Se emplea como un excelente antitucígeno cuando hay mucha tos, cuando es necesario llevar a cabo una descongestión a nivel respiratoria. Se utiliza mucho en aquellas personas que padecen asma porque logra eficientar notablemente los procesos respiratorios. También se emplea mucho para inhibir la inflamación que llega a presentarse en los riñones, cuando estos, bueno, pues, están saturados de trabajo. En el caso de los varones, la empleamos con mucho éxito en el tratamiento de la prostatitis. Cuando la glándula prostática se encuentra inflamada, la hoja santa realiza un trabajo muy importante porque inhibe la inflamación que se llega a presentar en el tejido de la próstata y, bueno, permite que ésta realice su funcionamiento de una manera correcta. También, tópicamente, se puede emplear para atender heridas, ya que es una planta que tiene la característica de ser antiséptica, tiene la característica, la propiedad de actuar inclusive como cicatrizante, lo que permitirá, bueno, pues, que las heridas externas no se infecten y, bueno, de alguna manera también va a favorecer notablemente la cicatrización que se presenta en las mismas. Entonces, bueno, como pueden ustedes apreciar, la hoja santa es una planta que tiene múltiples propiedades, múltiples beneficios para el cuerpo humano y, bueno, pues, la podemos utilizar a manera de cocción, beberla como té o, inclusive, bueno, pues, se puede aplicar esa misma cocción en un sué externo. Maestro. Vamos al corte, regresamos. Bien, continuamos. Estamos aquí atentos, listos, encantados de poder ayudarle. Si usted requiere una fórmula, no se lo olvide. También proporcione, aparte de sus datos. ¿Verdad? ¿Qué síntomas? ¿Qué signos? Edad, peso y altura. Pues, también proporciona un correo electrónico para que, una vez elaborada la fórmula, se la mandemos pronto, ¿no? Para no tardarla. Bien. Nuestra fórmula que elaboramos al aire, ¿no? Que elaboramos de manera general, la fórmula del día que le llamamos, la colocamos directamente en nuestra página para que usted ahí la encuentre disponible. En nuestra página. Ahí la colocamos, en nuestra página. Entonces, usted, desde nuestra página, incluso puede reenviar una fórmula a un amigo que no tenga, a un conocido, a un familiar. O bien, puede usted adquirir los productos en la tienda en línea para integrar su fórmula y, pues, atender sus problemas de salud. O bien, puede enviar la fórmula ya adquirida a un cercano, a alguien, que usted quiera enviarle la fórmula, pues, ya ingredientada, decimos. Y de esta manera, pues, es más sencillo. Nuestra página para que la visite, anote, por favor, www.lavosdelangeldetusalud.com.mx www.lavosdelangeldetusalud.com.mx Bien, nos comunicamos también por Twitter, arroba la moción bajo del ángel, o a través de Facebook, El Ángel de Tu Salud México. Bien, vamos a aprovechar para mencionar a nuestros patrocinadores. Tienda en Ecatepec, Avenida Vía Morelos, número 46, en San Cristóbal, Ecatepec, frente al Laboratorio Salud Digna, y Estación del Mexibus, Estación San Cristóbal, en Ecatepec, de Morelos, Estado de México. Anotamos el número telefónico para más informes. 55 57 70 68 40. 55 57 70 68 40. La atención es de lunes a sábado, de 9.30 de la mañana, 6.30 de la tarde, en Ecatepec. Línea de ayuda al volario, ya sabe usted. Si requiere alguna fórmula, no puede salir de casa, no se preocupe, puede llamar a esta línea de ayuda al volario, pues ahí, le van a apoyar con la fórmula, con enviarle la fórmula directamente a su domicilio. Marcando el siguiente número, anotamos. 55 57 64 59 50. Nuevamente. 55 57 64 59 50. El horario para llamar es de 9 de la mañana, 6 de la tarde, de 9 de la mañana, 6 de la tarde, de lunes a sábado. Tienda en Texcoco, también hay tienda en Texcoco, Estado de México. Esto ubica a Nicolás Bravo 214, primer piso, colonia centro, entre Fai Pedro Delgante y Leandro Valle, y a una cuadra de la catedral, en Texcoco, Estado de México, frente a Coppel. Anotó el teléfono. 59 56 88 67 76. 59 56 88 67 76. Tienda en Ecatepec, ahí hay 12. Esta es otra que está cerca del Palacio Municipal. Es en Avenida Insurgente número 8, en San Cristóbal Centro, en Ecatepec de Morelos, Estado de México, a dos locales de Banorte, y en contraesquina del Palacio Municipal. Anotó el teléfono. 55 57 70 68 40. 55 57 70 68 40. En la Ciudad de México, también tienda autorizada. En el Centro Histórico, calle 5 de Febrero, número 48, casi esquina con mesones, a una cuadra de la Farmacia París. Dice el teléfono, anotamos 55 51 62, 51 21. 55 51 62, 51 21. En Circunvalación, ahí, cerca del Mercado de los Dulces, sobre Anillo de Circunvalación, en la Merced. Anoté la dirección, por favor. Avenida Anillo de Circunvalación número 420, local 4. Le repito de nuevo, anillo de Circunvalación número 420, local 4, entre General Anayi Zavala y a una cuadra del Mercado de los Dulces. Teléfono 55 54 91 16 81. En Huipulco, es la Ciudad de México, en Huipulco, está en Calzada de Tlalpa número 4450, repito, Calzada de Tlalpa número 4450, local de Colonia San Lorenzo, Huipulco, en frente de un Vips, y a cuadra y media de la estación del Tren Ligero, estación Huipulco. La atención es de lunes a sábado. El teléfono 55 55 73 74 90. 55 55 73 74 90. Esos son los establecimientos de nuestros patrocinadores. Bien, ahora sí, vamos a elaborar ya nuestra fórmula. Bueno, pues es para el tema de hoy, el padecimiento y la fórmula. El padecimiento es insomnio por ansiedad, que es una sensación de profundo malestar, ¿no? Refiere el paciente, siento que me muero, siento que enloquezco. Porque se siente muy preso de inseguridad, de temor, de miedo, de pánico. Como si fuera a ser víctima de una amenaza, pues que no se ve, se desconoce. Se lamenta con frecuencia de lo mismo el paciente. Ya en la noche salta de la cama y deambula por la habitación, a veces pálido, a veces sudoroso. Se queja de que le falte el aire. Que le palpita muchísimo el corazón. O mucho calor o mucho frío, según, ¿no? Le suman los oídos. Experimenta náuseas, vómitos, así como dolores de cabeza, a veces hasta vértigos. Bueno, pues vamos a hacer la fórmula entonces. Anotamos a jengibre, magnolia silvestre, salsa parrilla blanca, meliloto, acitrón de uña, hoja santa. De nuevo, a jengibre, magnolia silvestre, salsa parrilla blanca, meliloto, acitrón de uña, hoja santa. Mezclamos las plantas juntas por partes iguales, ya mezcladas. Una cucharada sopera para un litro de agua, 10 minutos de hervor. Se toma después de cada alimento. Ahora veamos las cápsulas, suplementos que vamos a incluir en nuestra formulación, en nuestro tratamiento. Melatonina, hipérico, gaba, aspartato con complejo B. Nuevamente, melatonina, hipérico, gaba, aspartato con complejo B. tomamos una cápsula de cada una y las tomamos juntas antes de cada alimento, una de cada una antes de cada alimento. Viene el elixir del día. Esto es para el sistema inmunológico, ¿no? Para que se fortalezca, para que esté pues despierto, listo, ¿no? Pero también aquí nos va a ayudar para una depuración general de todo nuestro organismo, para evitar que haya químicos, sedimentos, tóxicos, venenos y demás pues que impiden que conciliemos el sueño, claro. Irritan todo el cuerpo, lo inflaman. Elixir de clorofila vegetal. Elixir de clorofila vegetal. La clave es 1805. 1805 es la clave de elixir clorofila vegetal. ¿Cómo se utiliza? Sencillo. Un vasito dosificador en la mañana, levantarse. Y un vasito dosificador. En la tarde, bueno, en la noche ya, antes de acostarnos. Entonces, eran dos veces al día. Un vasito a levantarnos. Otro más. Antes de acostarnos. Esto es diariamente. Triunfaya, ¿eh? Diariamente. Bien, pues ya está la fórmula completa. Vamos al corte, regresamos. Bien, continuamos. Vamos a dar asesoría volaria a las personas que nos están ya marcando vía telefónica. Hay que atenderlos. Lo hacemos con gusto. Vamos a empezar. Buenos días, ¿con quién hablo? Buenos días. Habla con la psicotónica en la área. Quiero una fórmula para señora Eugenia Díaz López. Sí, me da los datos de ella. ¿Qué edad tiene? Seisenta y un años. Seisenta y un. Seisenta y un años. Sí, está bien. No es diabética, no hipertensa, no tiene vestícula, ni apéndice, ni amigdalas, ni matriz, solo un ovario. Pareció cácer hace seis años, de colon y recto. Lo operaron y le quitaron 29 centímetros y dice, actualmente está bien y está en chequeo. Pero desde hace seis años padece neuropatía, fibromialgia, actualmente, y gastritis, que tiene reflujo, le hace toser, tiene ardor con los picantes y las grasas. También padece hipotiroidismo, tiene hígado graso, tiene estrés intenso, problemas del esposo y de su hija, problemas emocionales. También tiene dolor de cabeza, le duelen las piernas, tiene pesadillas, chiquetes, ardor en la planta del pie y está adormecido sus dedos y las yemas de los dedos. Sí. Y no se ha hecho estudio de ácido úrico, pero sí el dolor de cabeza sí le molesta a los bocholos, si tiene estar seca, tiene celulitis. Eso es todo, doctor. Muchas gracias por su atención. Con gusto, con gusto te atiendo. Entonces vamos anotando la formulación, se la vamos a elaborar. Utilizamos lo siguiente. Utilizamos malabar. Algas garneri. Vamos a utilizar cena hojas. Lágrimas de San Pedro. Mirística. Menciono otra vez. Malabar. Algas garneri. Hojas cena. Chaparro amargoso. Lágrimas de San Pedro. Mirística. Son las plantas. Mezclamos las plantas juntas por partes iguales, ya mezcladas. Una cucharada sopera para un litro de agua, 10 minutos de hervor. Va a tomar antes de cada alimento la formulación. Antes de cada alimento. Vamos a utilizar ahora suplementos. Vamos anotando qué requerimos. Utilizamos licopeno. Utilizamos pava. Recitina de soya con picolinato. Foti. Mencionamos de nuevo. Licopeno. Pava. Recitina de soya y picolinato. Foti. De estas cápsulas, una de cada una y se toman antes de cada alimento. Me dio gusto atenderte. Atiendo a la siguiente persona. Buenos días. ¿Con quién hablo? Buenos días. Buenos días. Habla con... Con... ¿Me repites tu nombre? Arely. Con Arely. Con Arely. Adelante, entonces. Te escucho. Dime que te ayudo. Este, mire. Le llamo para ver qué me puede recetar para mi abuelito. Está bien. Dame sus datos. Ajá. ¿Qué edad tiene? ¿Qué edad tiene? ¿Qué edad tiene? Él tiene 78 años. 78 años. ¿Cuánto pesa? Él pesa 115 kilos. 115 kilos. ¿Su estatura? 1'65". 1'65". 1'65". ¿Qué le sucede? Miren, él me comenta que le duelen las rodillas. Sí. Él no puede estar mucho tiempo parado. Sí. Porque le hormiguean las puntas de los pies y ya es el dolor, dice que se le sube a la cadera. Sí. Y no aguanta estar mucho tiempo parado. Sí. ¿Qué más? Ajá. Se entume. Se entume, sí. Se entume el cuerpo. Y pues es lo único, que no aguanta sus pies para estar desesperado. ¿No se le hinchan nada? ¿Mande? ¿No se hinchan sus pies? ¿No se hinchan sus pies? No. Ah, bueno. Hagamos la fórmula entonces para él. Utilizamos lo siguiente. Utilizamos arándano azul. Amaranto. Goma de tragacanto. Hortiga delgada. Fresno. Coachalalate. Bien, menciono entonces todo. Arándano azul. Amaranto. Goma de tragacanto. Hortiga delgada. Fresno. Coachalalate. Mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas. Una cucharada sopera para un litro de agua. Diez minutos de hervor. Lo tiene que tomar como agua de uso. Vamos a utilizar ahora suplementos. Utilizamos lo siguiente. Utilizamos Acaí. Sería lo primero. Luego, lecitina de soya. Glutamina con coral. Lo agregamos. Y vamos a utilizar otro producto más. Para que ya se complemente. Sería valina con magnesio. Entonces fue lo siguiente. Fue Acaí. Lecitina de soya. Glutamina con coral. Valina con magnesio. Una de cada una se toman antes de cada alimento. Medio gusto atenderte. Bien. Mientras se restablece la comunicación. Seguimos comentando acerca del tema del día de hoy. Muy interesante. La hoja santa se utiliza bastante. Incluso a nivel culinario. Lleno para preparar platillos. Que son pesados, ¿no? Pero que. Pues la gente ya conoce esta planta. Que aparte de ser aromática. De generar un sabor delicioso. En los alimentos. Los hace. Suaves a la digestión. Se utiliza mucho para cuando el platillo está muy condimentado. Puede ser conocimiento ancestral. Siempre se ha manejado. Entonces agregan hoja santa. Y sí. Uno se acostumbra a ese sabor tan delicioso. Pero bueno. La hoja santa que se maneja en el volario. Es una. Hoja. Pues que se cultiva la planta para este propósito, ¿no? Sin herbicidas, sin pesticidas. O sea, de manera orgánica. De manera. Limpia. Digamos. Sin ningún contaminante. Sin ningún químico. Cosas extrañas, ¿no? Porque pues son. Las ventajas que obtenemos a utilizar. Una planta para uso herbolario. Para uso medicinal. Y esta planta, pues definitivamente. Es muy efectiva. Y sobre todo. Está libre de contraindicaciones. O sea. La pueden tomar todos. Muy gratificante, ¿no? Es un relajante natural. Y sí. Está definitivamente bien demostrado que. Al ser un relajante natural. Pues combate el insomnio. Incluso es bueno para reducir los dolores de las articulaciones. Que luego amanece uno. Pues espástico, ¿no? Decimos. Garrotado. Adolorido. Y bueno, pues esto es muy molesto. La persona, pues quiere resolver esto. Y esta planta, pues, resuelve bastante bien. Y bueno, dentro de las partes activas que contiene la planta. Nos menciona bien. Jorge Iván no tiene zafrol. Es un buen aliado para disminuir el dolor de cabeza. Hay gente que tiene dolor de cabeza. Utiliza analgésicos. Pero pues ya se esclavizó. Ya se molesta a la persona. Porque se le irrita mucho el estómago. Pues utilizan esta planta. Que al contener zafrol. Disminuye el dolor de cabeza. Y aparte, corrige la inflamación, irritación. O el sangrado que ya se provocó con algún fármaco. Es efectivo. Da muy buenos resultados. También se utiliza incluso para sanar las heridas. Hay personas que, pues, en el campo. De pronto. Pues. Se cortan, ¿no? Se raspan. Se accidentan, ¿no? ¿Qué es lo que hacen? Pues buscan. Están en el campo. Pues eso se facilita, ¿no? La hoja es grandecita. Hay de muchos tamaños. Pero generalmente. Es más grande que la palma de una mano. Con los dedos extendidos. Entonces lo que se hace es. Utilizarlo como vendaje. Se aplica directamente. Está haciendo una actividad cicatrizante. Está haciendo una actividad diséptima. Para que no se infecte la herida. Cierra rápido. Entonces. Material en el campo de primeros auxilios. Uno aprende cuando anda por allá, ¿no? A utilizar las plantas. Pero para todo, ¿no? Son muy beneficiosas. Y tienen todo lo que necesitamos. La naturaleza. Pues, qué sabiduría, ¿no? Todos nuestros requerimientos están ahí. La atención para todos nuestros padecimientos, enfermedades y demás también está ahí. Hay que acercarnos más. Para que, pues, seamos uno solo con la naturaleza. Porque nosotros pertenecemos a la naturaleza. A veces la gente piensa al revés, ¿no? Que la naturaleza nos pertenece, ¿no? Somos naturales. Por lo tanto, ¿con qué nos atendemos? Con naturaleza, por supuesto. Claro. Bien. Gracias por su atención. Gracias por su compañía. Gracias también a Jorge Iván por su participación. Gracias. Gracias por la invitación. Bueno, nos pedimos con una frase de Tim Ferriss. El universo no conspira contra ti, pero tampoco se desvía para alinear tu camino. Bien. Hasta luego. Que estén muy bien. Este fue su programa El Ángel de tu Salud. 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 Escúchenos de lunes a viernes por esta estación. El Ángel de tu Salud.